Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer Hola, soy Rita de la Croma Latina Estamos muy contentos de dar Gira Europea 2014-15 Juntos al gran cantante Rudy Varela en manos de JLSFM Entertainment En colaboración con el club de Millionaire para toda Europa Pronto nos vemos bailando con ustedes Y yo te miro si me cortan Contigo quiero amanecer Y que Dios me sea testigo Quiero ser el sueño aquel Que sigue vivo en tu camino y despertar Entre tus alas y volar Oh no 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 Quiero ser tu alma serena Tu rival, tu compañera Quiero ser tu cielo azul Tu prisión y tu condena Quiero estar junto a tu suerte y decorar Nuestro amor de un verde natural Donde mi alma te pueda gritar Que la vida es nada si no es en mi cama Donde tu mirada encuentra la mañana Que la noche es algo ilógico y inseguro Si tú no estás hoy Que la luz del día no me da alegría Se refugia dentro de mis fantasías Y que no hay prisión más grande que este mundo Si tú Fuera con tu fotonovela Fuera Hombre fotonovela Tú para mí Solo una historia Te convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta Aquí en tu pecho puedo anclar Y ser mayor de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que tu amor me entrego Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Yo te lo dije Tú lo sabías Roma Latina Venía Yo te lo dije Tú lo sabías Roma Latina Venía Yo te lo dije Tú lo sabías Roma Latina Venía Yo te lo dije Tú lo sabías Roma Latina Venía Conmigo Aire El aire Es domingo y no sé No sé dónde andarás Sabes mi teléfono Hoy tal vez me llamarás Te deseo tanto No lo puedo evitar Porque siento la obsesión Me cuesta respirar Aire Te respiro siempre El aire Estás flotando en mí Ganas 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 de tenerte aquí Una fiebre que me abraza Yo me siento como presa Solo espero que Me llamas de repente Me comportaré Como lo que soy Con la mente clara Y el cuerpo puro impaciente Y es que el aire que hay aquí Pregunta siempre por ti Aire Y así parte el aire El aire Aunque mi amor nunca tenga el premio de tus besos De todos modos seguiré amándote en secreto Como sufren los que quieren Los que aman en silencio Así mi amor por ti estoy sufriendo No te imaginas el dolor que estoy sintiendo Por solo amarte locamente en secreto Mi vida ¡Una noche loca! ¡Ay, qué rico! ¡Una noche loca! ¿Quién quiere estar? Contigo, vivir contigo Parar contigo ¡Una noche loca! ¡Una noche loca! ¡Una noche loca! Yo te miro Se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada Dice mil palabras Abra...